Ya supe todo y estoy que no me aguanto Oye a tu amante hablando de tu amor Conto tu vida con todos sus detalles Y yo escuchando, muriendo de dolor No sé qué dijo sacando tu retrato Hablo de cosas que no quisiera creer Y al fin de cuentas se dio de tus encantos Con una risa que yo sentí muy cruel Y aunque en la cárcel me hundieran para siempre Podría matarlo y llevarlo hasta tus pies Pero él no tiene la culpa de tu infamia Él fue buen hombre y tu mala mujer Mañana mismo me voy, no sé ni a dónde Sé que me quedo y te tengo que matar Mañana mismo te olvidas de mi nombre Sé que yo del tuyo también me he de olvidar No sé ni a dónde Sé que te amo No sé ni a dónde Sé que me quedo y te amo No sé ni a dónde Sé que te amo